En Vandal hemos podido jugar a Suicide Squad Kill the Justice League durante más de 4 horas y nos lo hemos pasado genial con este juego. Sí, no es otro Batman Arkham, un juego Superman ni una aventura de acción centrada en la historia, que es lo que muchos pedían de este estudio. Es algo muy diferente, un shooter en tercera persona que puede jugarse en solitario pero que está pensado para el cooperativo. Pero sin duda es un juego de Rocksteady, algo que se ve en la importancia narrativa, en lo cuidado de la caracterización de sus personajes y en lo pulido de sus profundos sistemas de juego. El título llegará el 2 de febrero para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, y quizás no es lo que los fans de Batman Arkham querían, pero probablemente sorprenderá a muchos. Harley Quinn, Deathshot, King Shark, Capitán Boomerang, ese es el casting de villanos obligados a convertirse en antihéroes después de colocarse ellos mismos una bomba en la cabeza. Su misión es nada más y nada menos que asesinar a la Liga de la Justicia, acabar con Flash, con Linterna Verde, con Batman y hasta con Superman. Quizás también con Wonder Woman, aunque en nuestra partida la Amazona no estaba bajo el control de Brainiac. Este es precisamente el supervillano de la función, que ha asumido Metrópolis en el caos más absoluto, convirtiendo a toda la población que no ha conseguido huir en criaturas demoníacas de distinto tipo a las que tendremos que dar matarle. Es sin duda una misión demasiado difícil, casi imposible, para un grupo de protagonistas que no son precisamente los más inteligentes del lugar. Además, tampoco es que tengan un gran sentido del deber. Su objetivo no es otro que escapar de la ciudad sin que Amanda Waller les vuele la cabeza y no dudarían en traicionar a sus compañeros de fatigas para conseguirlo. Pero los personajes están tan bien desarrollados y el guión está tan bien escrito que consigue que nos importen estos cuatro descerebrados, algo que se extiende a los superhéroes convertidos en malos malísimos y otros personajes del universo DC que conocemos por el camino, como el pingüino. Los guionistas de Rocksteady incluso han dado en el clavo con el humor. Es muy difícil construir personajes odiosos y graciosos, generar con ellos situaciones que nos saquen una sonrisa sin caer en momentos vergonzosos, pero nos hemos reído bastante con las chanzas de mal gusto de estos antihéroes, especialmente con un capitán boomerang que de momento parece ser la estrella de la función. También es complicado encajar las bromas en una trama que en el fondo es seria, que quiere que temamos a esas fuerzas imparables que son los miembros de la Liga de la Justicia y a ese villano inconmensurable. Pero esto se logra de varias maneras, empezando por las conversaciones de radio entre los protagonistas, Amanda Waller y otros personajes que se suceden mientras nos movemos por Metrópolis y machacamos enemigos, con escenas cinematográficas cuidadas, muy dinámicas, con buen ritmo y con un sentido de la espectacularidad que nada tiene que envidiar a las mejores secuencias de los arcán. Y también se utilizan momentos sobreexpositivos, por ejemplo en el Salón de la Justicia o en el Museo de Batman en los que tenemos la opción de interactuar con un montón de elementos como hologramas y objetos que nos presentan el universo, las situaciones y los personajes del Arkhamverse. La mayor decepción o interrogante que nos ha dejado esta sesión de juego tiene que ver con una falta de narrativa en las misiones en sí. Aunque hay algunas más lineales y centradas en la historia, la mayoría las activamos al llegar a cierto punto del mundo abierto. Se basan en derrotar a todos los malos de una zona, en resistir oleadas durante un tiempo o en utilizar vehículos para combatir a los adversarios de los alrededores por poner algunos ejemplos. Da la sensación de que como en Destiny o Marvel's Avengers, el diseño de misiones es simple porque las actividades de este juego como servicio tienen que ser fácilmente repetibles e intercambiables. Tiene que haber un molde común, por lo que no haya espacio para las misiones memorables. Ojalá esto sea algo que cambie conforme se progrese en la aventura, pues de lo contrario puede caer en la repetitividad de un looter shooter, algo por lo que muchos no querrán pasar por muy fantástica que sea la narrativa o el gameplay. Esa es la otra cara de la moneda. Aunque las misiones que jugamos eran muy simples, nos lo pasamos en grande gracias a que los sistemas de juego son robustos, profundos e inmediatamente satisfactorios. El combate y sobre todo el movimiento son la bomba. Por otro lado, el mundo abierto en el que transcurre toda la aventura, Metropolis, es un espacio enorme diseñado de una manera muy vertical con dos objetivos en mente. Hacer interesante cada uno de los enfrentamientos y ofrecer maneras para movernos a toda velocidad aprovechando las capacidades especiales de los protagonistas. Nos ha recordado en cierta manera a la urbe de Kratown, un espacio creado como si se tratara de un nivel gigantesco de un plataformas e igualmente vacía. La historia se lo hace venir bien para justificar la ausencia de personajes con los que charlar o introducir cualquier signo de vida que no sean monstruos con los que debemos acabar. Esta ciudad mutará conforme avancemos en la aventura y es el patio de juego de nuestros antihéroes. Un lugar que rara vez recorremos pisando las calles, sino saltando por los tejados, impulsándonos en las vías del tren y en definitiva haciendo acrobacias para pasar en el aire todo el tiempo posible. Movernos con cualquiera de estos personajes es muy satisfactorio y hay un proceso de aprendizaje para dominar sus técnicas de desplazamiento que son también fundamentales en combates donde no podremos parar quietos ni un momento porque los golpes y los disparos nos llegarán por todos lados. Aunque hay golpes cuerpo a cuerpo, esto es un shooter en tercera persona, pero uno con sistemas muy bien pensados que lo hacen muy pero que muy dinámico. Para restaurar los escudos debemos ejecutar de cerca a los adversarios o dispararles a los pies. Hay enemigos a los que debemos golpear cuerpo a cuerpo para que sean vulnerables y otros requieren usar un disparo parry en el momento justo, por lo que más nos vale usar la recarga activa a los Gears of War para mantener siempre la munición en las dos armas que podemos llevar. Por otro lado hay enemigos que se abalanzan contra nosotros, otros que se teletransportan y disparan desde lejos, algunas bestias mastodónticas y hasta helicópteros que hacen mucha pupa. Pero nosotros también tenemos ejecuciones que nos permiten desplazarnos, una habilidad definitiva que se recarga poblatinamente y la capacidad de construirnos un antihéroe acorde a nuestro estilo de juego. Los personajes suben de nivel independientemente y podemos cambiar entre ellos siempre y cuando no estemos en una misión. Los árboles de habilidades son legibles pero también lo suficientemente complejos como para crear personajes interesantes en conjunción con las armas y el equipamiento. Por ejemplo, nosotros probamos una de Harley Quinn en la que el objetivo era estar todo el rato volando para hacer mucho daño desde el aire a los monstruos, mientras que un compañero con el que jugamos en el cooperativo para cuatro jugadores se diseñó un Kinshar centrado en el daño elemental. Aprovechar todo esto será fundamental para los enemigos más poderosos y especialmente para los enfrentamientos contra los jefes finales, la Liga de la Justicia, que son un auténtico reto. Nuestro combate contra Flash, donde teníamos equipamiento conjuntado y de mayor nivel que el que correspondía a ese momento de la partida, se puso cuesta arriba en varias ocasiones. En cada fase era más temible que en la anterior, esquivar sus tornados exigía dominar el movimiento y debíamos de ser muy precisos con los contraataques. Además, esa batalla era un auténtico espectáculo. Suicide Squad es un juego puntero técnicamente. En las escenas cinematográficas se ha capecho gráfico con la iluminación, el detalle, las texturas, los efectos y sobre todo con las animaciones faciales y corporales, que también destacan durante la partida. Pero en el momento a momento de la misma, lo que destaca no es el espectáculo visual ni la considerable distancia de dibujado, sino que se mueve perfectamente en situaciones absolutamente caóticas, al menos en la versión en desarrollo para PlayStation 5 que hemos jugado. Por cierto, hemos preguntado a Rocksteady sobre la versión de PC, pues no se nos olvida lo que ocurrió con Batman Arkham Knight y nos aseguraron que esta vez están desarrollando el juego para todas las plataformas internamente y con el mismo cuidado. Y el juego al doblaje al español, que es de primer nivel. Para y cerrando este vídeo, apenas hemos tocado la superficie de Suicide Squad Kill the Justice League, sobre todo teniendo en cuenta que tras el lanzamiento se ampliará totalmente gratis con más misiones, armas, equipamiento y personajes que ofrecerán maneras distintas de jugar. Pero os aseguramos que nos ha sorprendido para bien. No imaginábamos que los sistemas nucleares del juego, el combate y el movimiento fueran tan divertidos, ni que la narrativa y sus personajes fueran tan atractivos. Por mucho que no sea el juego que algunos querrían de Rocksteady, y aunque tenemos la mosca detrás de la oreja con el diseño de misiones, creemos que va a sorprender a más de uno. No pasa nada, estamos en plena movida de la fuerza de la velocidad y solo tenemos un camión de juguete. Al menos tenemos con qué jugar. Bueno, ¿ahora qué cerebrito?